Hice una división partiendo el cabello en dos, ahora voy a sacar una división desde la parte de adelante que me salga derechita hasta la parte de atrás, la voy a peinar para que la línea me quede lo más derechita posible y el restante de cabello lo voy a peinar muy bien, ustedes acá pueden poner gel, crema de peinar o simplemente aguita para que se recojan todos los cabellitos. Sujeto con un cauchito y paso a peinar la parte de adelante, acá también estoy colocando bastante gel para que el peinado le dure todo el día, desenredo muy bien y voy a empezar a tomar pequeñas partes de cabello para hacer unas pequeñas coletitas, las peino muy bien y voy a ir sujetando con cauchitos, acá yo estoy intercalando cauchitos de colores porque quería que el peinado fuera colorido, entonces voy intercalando los colores de a poco pero si ustedes desean lo pueden hacer en un solo color y así hasta que lleguen a la parte de abajo, acá le puse dos cauchitos más sin agregar cabello para que se sujetaran los cabellitos chiquitos al momento de levantar la colita, voy a peinar la colita que habíamos hecho, la voy a girar y voy a ir enrollando haciendo un chonguito y lo voy a sujetar con una liguita o cauchito, voy a abrir un poquito para que me quede más gordito y se vea mucho más bonito el chongo y paso a sujetar la colita de las liguitas, sujeto con un cauchito y acá voy a adornar con estos piojitos o ganchitos de colores, no sé cómo les digan ustedes, la verdad es que se ve súper súper lindo, me encantó el resultado, cuéntenos ustedes qué les parece y si les gustó no olviden darle like y suscribirse para más videos. ¡Gracias!